Nicolás Videla Allí está el finito Videla Debutó este año Se hizo dos peleas, no perdió Pero tampoco ganó Ambas empatadas Debut y segundo combate Hoy viene a buscar su primera victoria Ahí lo tenemos Nicolás Videla, el finito Hombre de Río Cuarto En la provincia de Córdoba Así lo presenta Gastón Jerque Nicolás, el finito Videla El hombre de dos empates en dos presentaciones Como boxeador profesional De Río Cuarto, provincia de Córdoba 61,700 kilos Pesó en la báscula, 27 años de edad para él Última pelea El 28 de abril de este año Empató ante Lucas González En Justiniano Pose, provincia de Córdoba Atención Junín Se viene En el rincón rojo El Bronco Emanuel Emanuel Moyano Debut absoluto de este hombre Emanuel Moyano El Bronco Primera caminata como boxeador profesional Hacia el ring Noche inolvidable para él Para su familia Allí está Emanuel Moyano El Bronco Así lo presenta Gastón Jerque Emanuel El Bronco Moyano El hombre de Junín Provincia de Mendoza Pesó 60 kilos 325 años de edad para él El hombre que en su carrera como amateur Fue campeón mendocino Una de las grandes figuras Que tuvo en la etapa amateur El boxeo mendocino Y veremos aquí en el profesionalismo Como le va A este muy buen boxeador La presentación A cargo de Sergio Tata El siguiente combate de la noche Está previsto a 4 rounds Será árbitro el señor Juan Carlos Garro Jurado compuesto por los señores Miguel Leiva Diana San Román Y Flavio Montivero Fiscaliza el doctor Sergio Carreño Serán 4 rounds Con estos protagonistas En el rincón azul Con un peso de 61 kilos 700 De la ciudad de Río Cuarto Provincia de Córdoba Nicolás Finito Videla Y en el rincón rojo Con un peso de 60 kilos 300 60 300 De Junín Mendoza Emanuel El Bronco Moyano El árbitro Es el señor Dante Covey Señores Muchísimo cuidado Con los golpes Debajo al cinturón A los riñones A la nuca A la voz de Prex Separamos Pueden utilizar el pivot Suerte para cada uno Su rincón Juez 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 Juri Un personaje Campana y arranca la pelea Surto contra diestro Videla de pantalón ¿Qué color sería ese? Y es un rosa medio metalizado Medio papel y la C Estuvo perfecto Lo que No me salía El color Del pantalón Juan Carlos Garro El árbitro del combate Pelean a cuatro Primeros movimientos Entre Moyano Y Videla Los primeros movimientos De Moyano Como boxeador Profesional Mete arriba Videla El finito Le dice Videla Bien alto Para la categoría Intenta meterse En la corta Achicar Moyano Defensa De izquierda Basta Por parte de Videla Suelto No sirve Suelto Marcado Bien de cerca Por el árbitro Resopla Videla Está siempre Puntas de pie Prácticamente Videla Nunca termina Estar bien afirmado Sobre la lona Siempre a los saltos Mete abajo Moyano Trata de imponer Su velocidad El púgil De Junín En la provincia De Mendoza El local Arriba Videla Suelto No sirve Los dos trabajos Se para el árbitro Arriba buscando Moyano Se mete Videla Es desordenada Es desordenada La pérdida Es desordenada La pérdida Es desordenada Va 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 Es desordenada La pérdida Va Va Videla Lo esperamos Ya no Mueve el torso Moyano metiéndose en la corta. No se anima ninguno de los dos por ahora, ¿eh? No. Mete abajo. Campana. Se para el árbitro. Mete arriba Videla. Le toca a Moyano con la izquierda. Mueve el torso Moyano tratando de meterse en la corta. Videla que mueve la mano izquierda. Últimos segundos de este round. ¡Diez! Diez segundos finales. Llegan los dos arriba. Campana. Final del primero. Bueno, un asalto difícil de fallar realmente porque no ha sucedido mucho. No hubo diferencias entre ninguno de los dos boxeadores. Se lo vamos a dar 10-9 a favor de Videla. Por el simple hecho de que mantuvo bien su distancia por el largo de sus brazos y por qué conectó dos golpes casi sobre el cierre del round, ¿no? Pero es muy poco para poder destacar de un primer asalto donde ambos se especularon y ninguno de los dos se termina de animar, de avanzar, ni de ser un poco más agresivo. Por ahora, los dos en falta. ¿Están en deuda para Gerke? ¿Están en deuda para Munei? Están en deuda. Creo que es Moyano el que lo intenta, pero no puede. Y Videla sobre el final del round metió dos manos, creo, con claridad. Que también le hicieron darle el asalto a él, pero Moyano había tocado el cuerpo. No está pudiendo acortar la distancia, pero lo está intentando. Videla está de afuera, está viendo qué hace su rival y en base a eso irá desarrollando su boxeo. Todavía falta, la pelea no nació. Estamos en el segundo. Primer round para Videla. Según la apreciación de Gastón Gerke, el cabezazo de Videla sintió Moyano el choque. Intenta imponer su experiencia, Videla, de dos peleas ante el debutante. Que todavía no se anima a meter en la corta. La guardia muy alta por parte de Moyano. Busca abajo, no trabaja la pelea, trata de definir un solo golpe. Sí, sí, por eso hablamos, ¿no? De que ambos están en deuda. Moyano intenta, todavía no encuentra esa distancia para poder conectar con claridad a Videla. Se termina enganchando y no tiene recorrido para sacar sus golpes. Mete arriba Moyano, una buena derecha corta sobre el mentón de Videla. Los dos en el centro. Fuera de distancia los golpes que lanza Moyano, Andrés. No llega, es muy largo, muy alto para él. Nicolás Videla, entonces no sabe. Por ahí cuando lanza a las derechas el cuerpo, alguna alcanza a llegar, pero sin potencia. Otra vez, la derecha fuera de distancia por parte de Moyano. Retrocede Videla, se recuesta contra las cuerdas. Ahí traba Videla. Golpea por dentro, Moyano intenta. Están trabados los dos. Como para no escucharlo David, pero no. Un dos impresionante. Buena sendente por parte de Videla. Tiene que animar un poco más Moyano. Tiene que lanzar en cantidad y no quedarse con uno o dos golpes que no llegan a destino. Tiene que llevárselo puesto a Videla si quiere sorprenderlo. Bailotea Videla, intenta con la izquierda los traba. Ahora es muy, muy enmarañado el boxeo de Videla. Es un boxeador complicado. Pega, sale, amarra. Aprovecha esa condición de zurdo que tiene. Sí, lo ha tocado con ese recto de izquierda dos o tres veces que le ha produjo ese sangrado en las fosas de la sala. En este momento a Moyano que no se anima, no se suelta en el combate. Muy atado Moyano. ¿Qué segundo final es? Los dos fuera de distancia. Tira a Videla a la izquierda. Se plantea el centro, mete a la izquierda a la siguiente. Campana, final de segundo. Sí, otro asalto de poca actividad donde no hay un claro dominador. Por momentos Moyano avanza, no lanza. Y Videla sí lo hace. 10-9 a favor de él. Con poquito se está llevando el combate. Con muy poco estamos raspando la olla para encontrar golpes claros. De uno hacia el otro. Y termina siendo ese recto de izquierda a distancia que termina conectando. Y que le termina dando la ventaja. 20-18 a favor del hombre de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Pelea enredada Andrés, por lo menos para mi apreciación. Sí, recién decía que Videla no estaba haciendo mucho, sino que iba viendo qué hacía su oponente. Ahora sí hizo, ahora sí trabajó. Y le agregó ciencia, le agregó ese uppercut que es para destacar ese ascendente. Llegó dos veces. Le provocó con la izquierda también el sangrado de la fosa nasal. Y le provocó un mar de dudas a Moyano que no termina de acercarse y de animarse a correr riesgo para procurar acortar la distancia. Si no toma el riesgo, no lo va a poder golpear jamás. Vamos más rápido, Rincón. Estamos en el tercero. Enojado el árbitro. Al igual Rincón, ¿no? Juan Carlos Garro. 20 a 18 la tarjeta a favor de Videla, el hombre de pantalón rosa, metálico. Mete arriba a la izquierda Moyano. Va a tener que empezar a boxear Moyano. Tratar de achicar la distancia. Mete a la derecha, mete a la izquierda Moyano. Parece animarse el púfilo de Mendoza. Arringado por su gente. No tiene que dejar la guardia. Sigue buscando. Fue el choque. No lo tome. ¡Stop! Pero está bien. Le tiene que faltar un poco el respeto. Hablando bien desde lo boxístico, ¿no? Lo ha esperado demasiado a Videla. Mueve el torso, Videla. Mete arriba el jab de derecha. Siempre con el piecito izquierdo levantado. Videla rapidito para salir de la zona de fuego. Bailotea. Trata de recostarse hacia las sogas. Mueve el torso Moyano. Ahí es donde tiene que presionar Moyano. No quedarse en esos embates de los primeros segundos, ¿no? Sí, tiene muchos baches de inactividad a lo largo de la pelea. Deben haber pasado 25, 30, hasta 40 segundos sin tirar una mano. Y eso no le sirve para nada a Moyano. Solamente le da posibilidad a esa Videla de hacer su boxeo. De pegar y salir. Mete a la derecha. Videla busca también Moyano. Quedó desacomodado el pantalón a Videla. Aparece esos viejos boxeadores de década de 50. Ahí va a buscar. Minuto final de esta tercera vuelta. Va con todo el amigo Moyano. El público está esperando mucho del debutante. Tira Videla. No fue golpe, fue choque de cabeza. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Está bien? No está bien. No está bien, no está bien. No está bien, no le puede dar el pase. No, no, no. Se amarra ahora Videla. Y el público que se queja. No sabe ni dónde estamos ya, no. Punto abajo el señor. Y le desconta un punto. Punto abajo el señor. Punto abajo el señor. Ahí va. Vaya allá. Vaya allá. Allá. El punto abajo. Punto abajo marcó el motivo por el cual le desconta el punto. Y me queda la duda de la caída, eh. Me queda la duda. Parecía más un choque de cabeza que golpe. La quiero ver de vuelta. Esperemos que la repetición de nuestro director se va cerrando este tercer round. ¿Cómo lo viste, Andrés, esto? Creo, me atrevo a decir que fue golpe por el efecto, por el golpe que estaba knockout. Moyano me niego a creer que eso ha sido un choque de cabezas, pero justo a mí me quedó de espalda. Yo desde mi lado hubiera imaginado que fue un choque de cabezas, pero por el efecto, supongo que fue golpe. Quiero ver la reiteración. Bueno, 10-8 a favor de Videla. 30-26 con esta caída. Que nos termina dejando la duda, ¿no? Andrés estaba ahí bien cerca del cuadrilátero y aprecia ese golpe. Da la sensación que lanza la mano ahora. Vamos a ver en esta reiteración si termina conectando la mano o choca la cabeza. Muy conmovido parecía estar el bronco Moyano. Para mí no debió haberle dado el pase. Estaba realmente conmovido. Vamos a ver si la producción puede buscar la caída. Nuestro director quizás la pueda buscar. Sí, porque nos queda la duda, ¿no? Normalmente si hubo golpes. Vamos afuera. Cuarto y último round. Cabezazo. Hubo cabezazo. Arranca el cuarto. Y hablando de Río Cuarto, el próximo 2 de junio, se vienen grandes peleas con Carla Merino por el título silver de la categoría Super Mosca, versión Consejo Mundial de Boxeo. Ante Débora Rangifo, la pantera venezolana. Además, Adrián Junior Sassos por el título internacional Super Welter del Consejo. Ante José Espinoza Mena, otro venezolano en el club central argentino de Río Cuarto. El próximo 2 de junio. Transmisión, por supuesto, de This 4 Fight. Tremenda oportunidad para Carla Merino de meterse en el plano grande del boxeo internacional. Y obviamente para el Gino Sassos que unía esperando esto. Una chance internacional. La chance de conquistar este título internacional del Consejo Mundial de Boxeo. Boxeando Videla, aprovechando la ventaja. Mueve las piernas el hombre, nacido en Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Trata de achicar la distancia ahora, Moyano. Y en pelea tan corta esa caída, parece que sentenció la pelea, ¿no? Tiraba la sendente. Quizás el descuento de punto ayude. Depende cómo la tengan los jueces allí. En el polideportivo de La Colonia. Va con todo arriba ahora. Moyano. Tiene que salir a matar o morir en esta vuelta. Llega bien arriba Moyano. Videla contra los jueves. Bien Moyano arriba por la izquierda. El público de P. ¿Por qué el stop? No se entendió. ¿Por qué los saltitos de la rueda? Sí, sí, sí. Cuando los salientes quieren ser más protagonistas que los boxeadores es cuando fallan. Videra bailoteando de forma grotesca. Tira arriba a la izquierda. Suelto, sin pegar. Suelto. Se para Garro. Bok. Arriba llegando Videra con izquierda. Amaga a entrar. Retrocede, bailotea. Suelto, la cabecita arriba, dale. Otra vez separando Garro. Bok. 53 segundos para el final de la vuelta del cuarto salto. Busca abajo Moyano. Retrocede Miguel hacia las cuerdas. Se va al combate. Últimos 36. No hay que arriba. 10 Moyano. El público es en arrebece. Recostado Videra. Retrocede pasos cortos hacia atrás. 20 segundos. 20 de una izquierda. Moyano. 10 segundos finales. Van a buscar los dos. Casi se va al piso. Otra vez Moyano. Atención. Van al cruce. A cara descubierta. Intenta meterse la cuarta. Mete la izquierda Moyano. Mete la derecha. Campana. Final. Final. Perrieron a cuatro. Emanuel Moyano y Nicolás Videla. Tarjeta final y comentario de Gastón Jerque. Da la sensación que más allá de que pensábamos que después de la caída estaba mal. Moyano le termina quedando corta la pelea. Porque hizo un muy buen cuarto asalto. Creo yo que el asalto donde mejor lo hizo. 10-9 a favor de él. 39-36 la tarjeta final. 38-36. Con la caída. Con el descuento de puntos. A ver. Antebrazo. Es un antebrazo. Le pega con el antebrazo. Ahí fíjate. Sí, le pega con el antebrazo. Antebrazo. Es increíble. Ahí lo vemos otra vez. No, clarísimo. Hay de todo. Cabeza, antebrazo. ¿Menos puño? No, puño no hay. Puño no hay. Si hay algo que tiene, que estamos seguros que puño no hubo. Le pega con el antebrazo y después casi que se choca en la cara entre los dos. ¿Podemos verlo una vez más? Seguro que ahí nuestro director nos lo va a mostrar una vez más. Pero es increíble. Y aparte después el descuento de puntos. Donde el árbitro... Sí, está clarísimo. Hay cabeza, antebrazo. Acá se ve muy bien en esta toma que vamos a ver ahora. Aquí. Claro. Codo. Es más codo que antebrazo. Es más codo que antebrazo, sí. Bueno, esto no debió haber sido contabilizado como caída. El árbitro está al lado, aparte, ¿eh? Quizás los jurados no lo hayan tomado. Dudo. No creo que sea así. Pero bueno. Y además, sumado a esto, después el descuento de puntos que no me termina de quedar claro el motivo por el cual de descuenta, porque no hace la seña el árbitro. Bueno, vamos a ver en este menjunje cuál será la tarjeta de los jurados. Andrés, ¿cuál es tu tarjeta y tu apreciación de este combate? La mía me termina dando 38 a 36. Le di el último asalto a Moyano. Ahora, viendo la reiteración de imagen, claro, no había que considerar la caída. Si el juez advierte eso, por más que el árbitro haya hecho la cuenta, puede obviar eso en nuestro reglamento. Pero fue rápida, fue difícil, dependiendo de la posición de cada uno de los jurados. Y lamentable lo del referí, ¿no? Hay quien tiene que tranquilizarlo, decirme que él no es el protagonista. No tiene que empujar a los boxeadores, no tiene que golpearlo en las manos para separarlos. Tampoco tiene por qué gritar como grita. El protagonista no es él, los protagonistas son los boxeadores. Pero bueno, son los oficiales de ring que nos tocan. Coincido plenamente. Lamentablemente no se va a poder ir a la televisión para apreciar lo que pasó en ese round. Hace poco vimos una pelea donde una caída se contabilizó. Porque el árbitro había determinado que no había sido caída. Y sí había sido, había habido golpe. Y se cambió el fallo de ese round. Vamos a la tarjeta de Sergio Tata, que ya está. Y lo vemos ahí sobre el ring. Fallo oficial de los señores jueces. Esta es una decisión mayoritaria. Tarjeta del señor Leiva. 37 para Moyano. 37 para Videla. Tarjeta de la señora San Román. 39 a 35. Tarjeta del señor Montivero. 38 a 36. Ambas favorables. Al ganador por puntos en decisión mayoritaria. Nicolás Finito Videla. Ganó el hombre de Río Cuarto en la provincia de Córdoba. Nicolás Videla. Primera victoria en el campo profesional. Tiene dos empates además. Ahí está contento, bailando sobre el ring. Primera victoria para el hombre de Río Cuarto. En la categoría ligero. Vamos a la pausa. Y enseguida retornamos con mucho más boxeo por la pantalla de Dispor Fight.